¡Oye, niño! Hola, chicos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, porque hoy vamos a hacer una nueva video-reacción referente a Capitán de América Civil War, que se estrena ya mismito en unos 2-3 semanas. Y, pues, vamos a hacer la misma técnica que hicimos la anterior vez, como hicimos con el trailer de Iron Man 3, nuestro libro de Toy Story, pero esta vez con Dragon Ball Z, como si fuera Capitán de América Civil War. Vamos a ver el primer trailer y el segundo trailer. Y, bueno, pues, aquí vamos a darle play, ¡ya! ¿Oku va a ser de Capitán de América? ¿Buck? Sí. ¿Te acuerdas de... Y Bucky es... Vegeta. Tu mamá se llama Sara. Solías poner periódico en tus zapatos. Te están buscando. Ya no me dedico a... ¡Ah, buenas! Pues las personas que creen que sí vienen a secar. Y no planean capturarte con vida. Bajo Toy Animation y Marvel presentan Dragon Ball Z, Civil War. Aunque hay muchas personas que lo quieren ver. Buenas. Hay otras que prefieren el término... Vigilante. Y Yako, Yako es el general Ross. Poder ilimitado y... Ross, que es el servicio. Es algo que el mundo ya no va a tolerar. Sé que Bucky es muy importante para ti. No te involucres, por favor. Solo empeorarás todo. ¿Tratarán de arrestarme? Esta vez habrá consecuencias. ¡Ay, Iron Man es pícoro! ¿Qué tal? Está muy a la defensiva. Es que fue un largo día. Si no aceptamos limitaciones, no somos mejores que los malos. No es así como yo lo veo. A veces quiero romperte tus perfectos dientes. Muy pronto. Solo quiero que consideremos nuestras opciones. Las personas que te disparan generalmente me disparan a mi... Criminos, Falco. Sabes lo que va a pasar. Quieres resolver esto o vuelves. ¿Qué hacemos? Hay que pelear. Lo siento, Tony. Sabes que no haría esto si no tuviera otra opción. Pero es mi amigo. Yo también lo era. ¡No! ¡Épico! 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 ¡Muy bien! Muy bien, acabamos de ver el primer trailer. Ahora sí lo que vamos a hacer es ver el segundo trailer con la misma animación que es de Dragon Ball Z. Así que vamos a empezar ya. En este trabajo... ...se abre las puertas. Y ahí está Vegeta, dentro de la cápsula de recuperación. A veces no podemos salvar a todos. Pero nunca nos rendimos. ¡Oh! Y bueno, de Capitán América. Fue Animation presente junto con Marvel. Nueva York. Washington DC. Sokovia. Ok, suficiente. Capitán, las personas tienen miedo. Por eso vine. Necesitamos que nos controlen. Lo que haga falta para hacerlo, acepto. Lo siento, Tony. Si veo que una situación se deteriora, no la ignoro. Aunque a veces quisiera. A veces quiero romperte tus perfectos dientes. Sé que no somos perfectos. ¡Oh! Le voy a pegar. Ya le pegó. Pero aún somos la opción más segura. ¡No! ¡No! Lo que me encanta de esto es que siempre tienen los golpes o el sonido, los efectos. Y coordinan tan genial al mismo tiempo con lo que es Dragon Ball. Me equivoqué respecto a ti. El mundo se equivocó respecto a ti. Vienen por ti. No soy yo quien tiene que cuidarse la espalda. No tiene que terminar en pelea, Tony. No. Ese no es genial. Todos se pelean contra todos. ¡Se van a matar entre toditos! No te levantes. Última advertencia. Haría esto todo el día. Se me acabó la paciencia. ¡Onderoos! Hola, amigos. ¿Cómo sería un final alternativo cuando aparezca Spider? ¡Oye, niño! Y muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Ya que, bueno, al final lo que es las dos últimos finales alternativos de Spider-Man los hice yo. O sea, yo mismo los edité porque aquí en Dragon Ball no había un final. Pero espero que les haya gustado. No lo tomé nada mal, pero me resultó muy gracioso hacerlos. Así que espero que les haya gustado. Y pues nada, si es que ya saben lo que tienen que hacer, ir al canal de Shadow Moon, creo que se llamaba el que hizo la parodia. Ya saben, en inglés. Y yo la hice en español para que se entienda y se disfruten de ustedes también, todo Latinoamérica. Y pues bueno, que vayan a su canal, les dejaré el link de los dos videos originales abajo de los de Dragon Ball. Para que los visiten y digan, ¡ay, qué chévere todo eso! Y ahí ya saben lo que tienen que hacer, que si les gusta uno de mis videos, que es like, compartir, suscríbanse para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y a mi se fe. ¡Chao! Luna, 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 Luna ¡Suscríbete!